Música Bienvenidos amigos a tu sección Radicales Express Hoy me encuentro con mis amigos del escuadrón de motociclistas buitres y nos van a hacer una atenta invitación para una noble causa A ver, contame Roberto Bueno, inicialmente la idea surge cuando salimos a rodar a las calles y nos damos cuenta de la realidad que sucede que muchos no ven Cuando salimos entonces nosotros tomamos un poquito de conciencia social y decidimos hacer la invitación a otras personas para que nos puedan donar ropa y cosas que los menos afortunados pueden necesitar Es ahí donde surge la idea y nosotros motivamos y estamos haciendo ahorita la recolección de mucha ropa para que podamos ayudar Ok, ¿cómo se organizaron y cómo continuó esta idea? Sí, verdad, nace buscando personas que lo necesitan Nosotros le tenemos el ojo puesto a lo que es una comunidad que se llama tentativamente, verdad, la calle vieja sobre lo que es la entrada de este basurero de Nejapa, Nejapa Power Fuimos a observar ahí y pudimos observar a niños pues de que se suben a los camiones a buscar plásticos, hierro, todo lo que puedan vender Estos niños pues portan ropa no adecuada para ellos, o sea, ropa grande o muy pequeña o algunos no andan ni siquiera en una camisa Por eso en este momento le hacemos el llamado para que ver si de alguna forma nos pueden hacer llegar lo que es ropa o juguetes porque también no poseen de estas cosas este tipo de personas, verdad Voy a pasarles ahí con mi compañero para que les pueda decir dónde nos pueden contactar vía Facebook o Internet y posteriormente otro compañero les va a decir dónde pueden ir a dejar lo que es la donación Ok, contame Ronnie, ¿a dónde se puede la gente dirigir para apoyar? Pues fíjate que se puede, nos pueden localizar, verdad, en nuestra página oficial del Facebook, verdad Nos encontramos como Escuadrón Buitres El Salvador Ahí nos pueden escribir para poder recibir las donaciones de cada quien, verdad Principalmente debe ser ropa para niños, igual juguetes Sin embargo, si tienen algo más, ropa para adultos, jóvenes, será siempre bienvenida Igual nosotros nos vamos a encargar de canalizar esa recolección, las donaciones de cada quien de la mejor manera Excelente, ¿algo más que quisieran agregar? Bueno, sí, la invitación nuevamente Nosotros estamos como centro, digámoslo así, de acopio, si se le puede llamar así El Bar Metal Horse Esto está arriba de la Universidad Nacional, verdad, antes de llegar a Cristóbal Colón Y pues hacemos la invitación a todos los metaleros, verdad, y no metaleros también Para que nos ayuden con juguetes, ropa, lo que puedan llevar a partir de ahora, en la tarde Y pues nosotros también los vamos a tener al tanto de cómo va a ir el procedimiento para llevar a la donación Y si alguien nos quiere acompañar, pues bienvenido también, verdad Bueno, claro que sí, invitarles a que lleguen al Metal Horse a dejar toda esa donación A todos los metaleros de corazón, que no solo somos músicas, sino que también unirnos a esta noble causa Recuérdenlo, vamos a estar en el Metal Horse recibiendo ropa, ya sea para niños, ya sea para adultos Cualquier cosa, lo que sea juguetes, ahí va a estar Nosotros vamos a estar recibiendo y muchísimas gracias a los que van a donar Yeah! Ok, la invitación queda hecha, solo falta que te unes Y que seas parte de esta noble causa para ayudar a nuestra gente en El Salvador ¡Suscríbete al canal!